Cuba y China son buenos amigos, buenos hermanos y buenos compañeros. Cuba se siente orgullosa de haber sido el primer país en América Latina y el Caribe que estableció relaciones diplomáticas con la nueva China. Me gusta mucho el margen de la zona 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 de la zona. Nosotros creemos que en este momento, con el conjunto de colaboradores, con la confianza y con la confianza, se convirtió en el poder humano como una especie de un pueblo socialista. El dragón es autoridad, es longevidad, es inteligencia y es vitalidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.